Sentado en una ayerera y escuchando un corrido Dejaré un cuerno de chivo rodeado por mis amigos Con los versos recordaba todo lo que envidia sido Me pierdo por temporadas cuando no hay que darle a cara Me oscurece y me amanece si se trata de a una chamba Yo no tengo quien me embuje, solito me abierto al agua Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Ya acaban varias muertes por la prensa publicaron Y como si fuera poco hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas cuando no hay que darle a cara Me oscurece y me amanece si se trata de a una chamba Yo no tengo quien me embuje, solito me abierto al agua Me gusta escuchar consejos pero no me mante nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera con damas y camaradas Me paseo por Nieca Me tireo con damas y camaradas Me paseo por donde quiera con damas y camaradas Me haceo por favor no me abierto al agua Yo no tengo quien me embuje, solito me abierto al agua